Bienvenidos, queridos hermanos, a otro Ven, sígueme con David Zurita Y en esta ocasión estoy súper animado Pero tan animado, pero tan animado Que voy incluso a propósito de A llamar a mis niños ¡Vengan hijos! ¿Cómo están, preciosos? ¡Bien! ¿Y quieren ir a jugar? ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Pero aquí en la casa no Mejor al aire libre Vamos con el teletransportador ¡Bien! ¡Oh, aquí está rico para jugar! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Jugui! ¡Qué buena! ¡Juguemos, juguemos! ¿Qué pasa? ¿Una gotita? ¿Pasa que va a llover? No, no importa, juguemos y no pasa nada ¿Cierto, hija? Papá, hay que refugiarnos de la tempestad O sea, yo sé que la clase Nos enseña que tenemos que refugiarnos De la tempestad espiritual En los barros, en la estaca, en la iglesia Pero esto me dio una tempestad Son unas gotitas nomás No sé, papá ¿Ah? No importa, sigamos jugando, ¿cierto? No, mejor nos vamos ¿Se van? ¿Se van a refugiar? ¡Vayan ustedes! ¡Vayan ustedes! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Pon un poquito de agua Y ahora sigues jugando aquí No importa, juega acá Dos gotitas Bueno, tres gotitas Cuatro ¿Qué está acá? ¡Ay, estoy viendo más fuerte! ¿Qué está? ¿Estoy viendo? Bueno, parece que un poco de razón tenía ¡Ay, un rayo! ¿Lo que estás viviendo? ¡Es muy fuerte! ¡Eh, viento! ¡Eh, viento! Parece que es cierto Pero es que la mujer es en la tempestad Los miembros de la iglesia habían sufrido ya bastante Imagínense que los miembros del condado de Jackson en Missouri Habían sido expulsados de sus hogares por muchedumbres enojadas Por populachios Y en Kirtla, mientras tanto, no estaban exentos de problemas No solo por la persecución Sino porque estaban sufriendo una tremenda debacle económica Debacle que los hizo también tener que abandonar todos sus hogares E incluso el templo de Kirtland que recién habían construido Algo que no debe haber sido fácil para nada Y viajaron y se establecieron en Far West En Missouri Y allí empezaron a establecer una ciudad Y en este proceso se recibió la revelación que hoy conocemos como Doctrina y Convenio 115 Un día 26 de abril de 1838 En un comienzo dirigida a la primera presidencia de la iglesia Que en ese entonces estaba formada por José Smith Sidney Rigdon y Jairo Smith Y la verdad es que la tarea de reconstrucción no era una tarea fácil Pero no solamente se trataba de poner ladrillo tras ladrillo Establecer viviendas, casas Era mucho más que eso Había cosas que teníamos que entender En cuanto a establecer la iglesia Primero entender el nombre de la iglesia Entender que esta no es la iglesia de José Smith O la de Moisés O ni siquiera la iglesia mormona Esta es la iglesia de Jesucristo De los santos de los últimos días Porque Jesucristo está a la cabeza de ella Y eso es algo que tenemos que entender Es un privilegio estar en la iglesia de Cristo Es un privilegio servir en la iglesia de Cristo En el llamamiento que sea Pero si nosotros no estamos dispuestos a servir El Señor nos va a reemplazar Y llamará a otro Porque la iglesia seguirá adelante Con o sin nosotros La decisión es nuestra Si pertenecemos a ella o no Si disfrutamos de las tremendas bendiciones Que es servir a los demás Porque cuando servimos en la iglesia Lo único que estamos haciendo Es servir a nuestros semejantes Es una luz que estamos compartiendo Con todos Específicamente incluso Dice en esta sección De cierto os digo a todos Levantaos y brillad Para que vuestra luz Sea un estandarte a las naciones A fin de que el recogimiento En la tierra de Sion y sus estacas Sea para defensa Para refugio contra la tempestad Y contra la ira Cuando sea derramada Sin mezcla sobre toda la tierra Seamos entonces Queridos hermanos Una luz al mundo A todos Y compartamosla con todos Compartamos este evangelio hermoso De toda la forma Que nosotros podamos Y siempre hay una forma Que podemos nosotros ocupar Para ayudar a nuestros hermanos Más aún Dice Que podemos tener un refugio Contra la tempestad Yo sé que muchos de ustedes Están viviendo Sus propias tempestades Espirituales Están sufriendo Están pasando por problemas O aflicción Y el Señor dice Que la iglesia Que sus estacas Pueden ser un refugio Contra esa misma tempestad Si nos allegamos a ella Pero ojo Usted también forma parte De aquella estaca Usted también puede ayudar A refugiar a su hermano Entre todos Podemos ayudarnos En esta labor De refugiarnos De ayudarnos De congregarnos Y levantarnos mutuamente Para seguir adelante En este camino Que de cuando en cuando Se vuelve tan complicado Pero entre todos Podemos Podemos Lograrlo A pesar de que muchas veces Se nos pidan Diferentes Sacrificios La sección 117 118 119 Y 20 Fueron todas Dadas el mismo día El día 8 de julio De 1838 Y la sección 117 Habla a tres personas En particular A William Marks A Newell Cawinney Y a Oliver Granger Y a todos ellos Se les pide Un sacrificio A los dos primeros Se les pide Que tienen que dejar Kirtland Que tienen que dirigirse A Farwell Y dejarlo todo Para esta labor Y cumplir así Con las designaciones Con las asignaciones Que el Señor Les estaba dando En aquellos lugares Newell Cawinney Tenía una gran tienda Tienda que muchas veces Servió para los propósitos Del Señor En el segundo piso Se recibieron Grandes revelaciones Allí estaba José Smith Con su esposa Allí estaba La escuela De los profetas Y en esa tienda Le iba muy muy bien A Newell Cawinney Pero tuvo que abandonarla Para poder seguir Los propósitos Del Señor Un sacrificio Enorme A Oliver Granger El sacrificio Fue diferente Se le pidió Que se quedara En Kirtland Que tratara De recuperar Todos los Bienes económicos Toda la parte Monetaria Que pudiera Para con esos Recursos Establecerse En Farways Fue muy poco Lo que pudo Recuperar Después de saldar Todas las deudas Pero él tuvo que quedarse Y cumplir Con esa labor Y hay una frase Muy importante En esta sección Que nos ayuda A entender La importancia De esos sacrificios Porque su sacrificio Será más sagrado Para mí Que su ganancia Dice el Señor Cada sacrificio Que usted hace Hermano Hermanita El Señor Lo considera Y sabe Lo sagrado Que es No son En vano No son En vano Cristo Lo sacrificó Todo Por usted No es Su sacrificio Tampoco Será olvidado Los versículos Y los capítulos En adelante En particular La sección 118 El Señor Está obligado A hacer unos Cambios En el cuoron De los doce Cuatro de ellos Tuvieron que ser Relevados Y reemplazados Porque ya no estaban Dispuestos A seguir el camino Del Señor Aquellos que fueron Reemplazados Fueron William McLaren Luke Johnson John Boynton Y Lyman Johnson Y se les llamó En su lugar A los hermanos Johnny Page Willard Richard Wilford Woodruff Y John Taylor Estos dos últimos Fueron luego Presidentes De la iglesia Entendemos que Si nosotros Estamos dispuestos A ponernos En las manos Del Señor Podremos hacer Muchísimas Cosas Y nuestro corazón Va a cambiar Con eso Pero si no Seremos reemplazados Y otros Podrán Hacer milagros En el nombre Del Señor La decisión Es suya Es nuestra Existen medios Enormes Para poder ayudar En la obra del Señor Y a nosotros mismos Y en la sección 119 Habla de una de ellas Del diezmo Si bien Estaban Y trataron De vivir La ley De consagración Después de todos Los acontecimientos Antes descritos Esto no pudo seguir así Y se empezó A dar la ley Del diezmo Y se describió En este capítulo En forma específica Porque a pesar De que antes Hablaban de diezmos No estaba bien definido Hasta ahora Aquí se describe Tal como lo conocemos En la actualidad Y después de esto Todos aquellos Que hayan entregado Este diezmo Pagarán la décima parte De todo su interés Anualmente Y esto le será Dada por ley fija Perpetuamente Para mi santo sacerdocio Dice El Señor Actualmente Vivimos Esa misma ley Pagar el diez por ciento De nuestros ingresos En forma anual Pensamos que Es algo muy importante Para la iglesia Y la verdad Que esos fondos Claro Se ocupan Para beneficiar A los pobres A los necesitados Construir edificios Para muchísimas cosas Que ayudan Efectivamente A avanzar En la obra del Señor Pero lo más importante Que dice Que al pagar el diezmo Se va a santificar la tierra Y una de las formas De que la tierra Se santifique Es porque nosotros mismos Nos estamos santificando Y al santificarnos Nosotros mismos Ayudamos a que Todo lo que a nuestro alrededor Sea santificado también Si tan solo Somos obedientes Al mandamiento A la ley Del diezmo Queridos hermanos Se nos está pidiendo Dar solamente La décima parte Pero si el Señor Nos pidiera darlo todo Deberíamos Estar dispuestos A hacerlo Si el Señor Nos pide Hacer sacrificios Deberíamos Estar dispuestos A hacerlo Porque de eso Se trata todo Estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos complicados Y se nos espera Y se nos espera No solo que estemos dispuestos A sacrificarlo todo Sino A no salvarnos solos Sino a ayudar A los hermanos A nuestro alrededor Insisto Porque formamos Somos también parte De las estacas Refugio de la tempestad Refugiémonos Y ayudemos A refugiar A nuestros hermanos En estos tiempos Están difíciles Para que todos Juntos Vayamos De vuelta A nuestro Padre Celestial A vivir En ese estado De interminable Felicidad Porque el Señor Quiere recibirnos Ayudemos Para que no vayamos Solos Sino todos Juntos Como hermanos Sigamos Estudiando Pensígueme Y ahora Queridos hermanos La sección de La Sofía Pregunta Y quiero agradecerles A todos Por los hermosos Comentarios Que nos han dejado Y por compartir Los tesoros Tan grandes Que ustedes Han tenido Pero vamos a leer El comentario De la semana pasada Primero Vamos a leer Un comentario De nuestra querida Hermanita Laura Perraccione Que hermoso Ejemplo Uno de los mayores Tesoros La virtud La familia La iglesia De Jesucristo Nuestro testimonio Gracias por sus Hermosos hijos Muy bien Querida hermana Me encantó Y justamente Usted hablaba De la iglesia De Jesucristo Como un tesoro Que todos tenemos Para refugiarnos Y justo Y en relación con Viene la pregunta De esta semana ¿Cómo puede ser Parte de ese refugio En la tempestad Para los demás? Escriban en los comentarios También denle like Y suscríbanse al canal Y por supuesto hermanos Compartan este mensaje Con todos Para que seamos una luz Y para que entre todos Aprendamos más De la evangelia ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!